Este curso, al final, como se habló tanto del polo posterior, lo voy a denominar el ángulo, también existe, porque todos los retinólogos solo saben del polo posterior. Desde hace poco tiempo, CETAO dispone del OCT para segmento anterior, con el cual estamos recién desarrollando una serie de... viendo casos que son muy interesantes y cada vez más interesantes. Y queremos mostrarlo, entonces, las experiencias. Brevísimamente, recordar que el cierre angular, bueno, sabemos todos que ocurre en ojos anatómicamente predispuestos y la evaluación de la morfología del segmento anterior es mandatoria para identificar y evaluar las estructuras. La biomicroscopía ultrasonica fue desarrollada para obtener imágenes del segmento anterior y de gran ayuda para comprender mecanismos de cierre angular. Pero recientemente, la tomografía de coherencia óptica, o CET, del segmento anterior, se ha constituido en un método rápido y de no contacto. Eso es lo importante, que no tenemos que usar anestesia, no tenemos que contactar al enfermo para obtener imágenes, entonces, del ángulo, o del segmento anterior. Permite detectar más ojos pasibles de un cierre angular que la goñoscopía. Las imágenes que se obtienen mediante OCT del segmento anterior tienen ciertas ventajas. Tienen mayor poder de resolución, no requieren contacto, lo que mejora el confort y seguridad. Permiten medidas del ángulo con mayor precisión, dado que se evita la distorsión mecánica de los tejidos al ser examinados. Dos cuadrantes pueden ser escaneados simultáneamente y las ventajas es que es un método de no contacto, no causa hidratación del ángulo, por no precisar una copa escleral, no produce abrasión corneal, el examen es más fisiológico con el paciente sentado y no en posición supina. Posición esta última que puede producir cambios artefactuales a nivel del ángulo y del diafragma hidrido cristalineano. El tiempo de adquisición de imágenes es más corto, permite almacenar más imágenes por segundo y elegirla mejor. Hay menos variabilidad dependiente del operador por el no contacto, realizable en injurias y heridas de globo ocular y no tiene riesgos de contaminación. La desventaja es de dado que las capas posteriores del iris, el epitelio pigmentario, no son transparentes a la luz infrarroja, la cámara posterior, lo que hay detrás del iris, no lo podemos ver. Eso lo ve la UVM. Es la única desventaja que tenemos con este sistema. Y la luz al ser absorbida, no permite ver, por ejemplo, no nos permite ver cierres angulares debido a esa posición anterior de los procesos ciliares, a un tumor que anda detrás a nivel de los procesos ciliares y no es tampoco posible valorar el grado de afectación sonular en casos de trauma. Ahora, en el glaucoma de ángulo cerrado, el mecanismo de cierre es pre-trabecular, por tanto, el contacto cercano del iris con el trabéculo constituye un importante factor de riesgo. La detección precoz de esa posibilidad constituye el paso esencial en la prevención de un glaucoma por ángulo cerrado con iridotomías o iridoplastias mandatorias para revertir el proceso. La detección constituye un desafío permanente para el oftalmólogo. Recuerden, todos los que no tengan este equipo, que el estándar corriente para evaluar lo es la goñoscopía, que sigue siendo fácil, mandatoria, y todo aquel que tenga, entonces, una lámpara hendidura y un simple lente de goñoscopía debería de estarlo usando. No requiere más que eso, que la lámpara y el lente de goñoscopía permite una visión directa de gran parte del ángulo camo anular y la identificación de los puntos de referencia. La parte dinámica del examen permite diferenciar entre un cierre angular temporal de uno que es permanente, de una sinequia que es permanente y según el grado de sinequias va a obligar a ser, en lugar de una hididotomía, a ser una operación filtrante y entonces, sin embargo, en la goñoscopía puede haber variables a saber la presión inadecuada sobre la cámara anterior, la exposición a luz de diferente intensidad y varios trabajos señalan que incluso entre observadores avesados, las valoraciones pueden no ser coincidentes. No olvidar que un examen con una simple linterna, si estamos en el medio del campo, nos permite ver si el iris es convexo de que ilumina la parte temporal y no la nasal. Eso no se olviden. Y lo otro, si tienen la lámpara de hendidura, en el sistema este de Van Herrick, con el cual ustedes en la periferia de la lámpara ven a ver a cuántos espesores corneales está la cara anterior del iris. Si estuviera a una distancia a menos de un cuarto de grosor, sabemos que el cierre puede ser muy, 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 muy cercano. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. De todos modos, nos vamos a referir ahora brevemente a las primeras experiencias que tenemos con el caso. Esta paciente llegó hace un tiempo a CETAO y había estado la noche, antes era una profesional odontólogo que venía del interior y resulta que llega con un dolor tremendo a una mutuarista importante y la neuróloga con una un poco excedida de sabiduría le dice, esto es una neuralgia del trigémino y inmediatamente le iban a tratar a las 11 de la noche con tegretol y contó una cosa para la neuralgia del trigémino. Entonces ella dijo, pero mire doctora que tengo el ojo rojo, bueno entonces vaya al oftalmólogo. Entonces a las 4 de la mañana fue al oftalmólogo y le empezaron a dar una medicación y era un jueves que no había nadie al mediodía y llega a CETAO y la miro y tenía esta situación. Ustedes ven ahí ese ángulo cerrado desde la tarde antes, es decir que era fresquito, fresquito. 50 milímetros de mercurio de presión y digo, siéntese acá. En el láser le hicimos, a ver dónde es esto. Le hicimos, ahí está. ¿Lo ven cómo está? Está prácticamente esto adherido y la agonioscopía, lo que yo les decía, con la agonioscopía ustedes pueden ver si eso se despega un poco y es una posición pretravecular transitoria o si ya es una sinequia que no la van a poder liberar. Hicimos un solo disparo, tuvimos la suerte, no sé cómo pasó eso, de un disparo láser, que lo ven acá, que lo obtuvo esta hermosa imagen, Pablo Obecio en ese momento, que estaba también por suerte en su OCT y fíjense la explosión del láser. Miren qué imagen con la espectacular de la explosión del láser y este caso, entonces, se solucionó de 50 pasó a 12. Nos dejó asombrados, nos pareció que era una cosa linda. Y ahora le voy a mostrar al revés un caso. Esto es un glaucoma por un iris convexo, pero puede haber glaucomas por un iris cóncavo. Miren esto. ¿Qué es esto? Se da cuenta que acá está el iris tocando la sónula y este paciente vino con una presión muy alta. Guillermo lo vio, no sé, algún colega lo mandó y Guillermo lo vio y lo interpretó muy bien. Tenía un ángulo totalmente pigmentado y una tensión elevada. Hombre, joven, que son los que tienen los glaucomas pigmentarios por dispersión, por el roce. Campbell fue el que primero que se le ocurrió pensar en que había un factor mecánico en este tipo de glaucoma y entonces se hizo una una iridotomía y fíjense qué pasó. Se solucionó el problema. Miren cómo cambió la situación. Pero el paciente sigue con su... Esto soluciona de que continúe liberando pigmento, pero el pigmento que ya está liberado ese no lo podemos retirar del ángulo en caso de que exista. Así que vimos las dos chances, un iris convexo, un iris cóncavo dando este problema. Acá tienen un caso de Guillermo con un iris plató. Estos son los que yo creo que acá es muy útil este examen. Fíjense que acá viene esto y acá sigue el iris que está en contacto. Imagínense que eso puede contactar ahí. Y estos iris plató son los que no marchan con una iridotomía. Uno dice le hago una iridotomía y yo me acuerdo de Alessandrini las primeras veces que fui a Buenos Aires y él empezaba con su láser hablaba de estos casos que hay que tratarlos con iridoplastia y en su librito muy lindo de tratamientos láser él describe algunos casos y estos son los que no funcionan con una iridotomía porque eso no permite hacer el ven miren ahí en distintos cortes hay distinta no está no está puesto no está pegado pero en cualquier momento es una bomba de tiempo es decir que esto es muy bueno para para ver para ver estas situaciones ahí lo ven permite además un estudio de todo el ángulo de las dos extremidades temporales y acá tienen otro caso que llegó con un glaucoma agudo esto ya estaba y se hizo una iridoplastia se aplanó el iris ahí y se mejoró este caso era un paciente que venía del interior y ahí fíjense ven que ahí como se ve en estos cortes ahí está la iridotomía y se solucionó y acá quedó se ve que había un componente inflamatorio y ustedes ven que hay una brindita chiquitita que en uno de los sectores quedó levantado es decir da una serie de informaciones que que no nos dan de golpe otros métodos de los que hemos descrito ustedes ven acá otro caso también de ese tipo y también el instrumento permite Hugo está por ahí y y está también allá Pablo Pablo dicen que no siempre podemos hacer estas medidas del ángulo pero el instrumento lo permite en determinados casos y acá entonces tenemos que acordarnos un minuto de que nosotros vemos que es una maravilla haber logrado esa reversión del glaucoma agudo que yo le mostré en primer término y realmente si ustedes lo piensan ha de ser uno de los gestos terapéuticos más espectaculares porque sin anestesia sin nada va a ser un solo disparo y mejorar de 50 a 12 y salvar un órgano un ojo puede ser que hay otras situaciones en medicina pero ninguna que sea tan espectacular como esta y debemos rendirle tributo a Fongrefe que se le ocurrió en 1860 que el mecanismo que llevaba a pérdidas de ojo en ese momento que eran tremendas se podía solucionar con su cuchillete haciendo la ideotomía periférica con esta foto que obtuvo Hugo muy buena pinchó acá hizo la ideotomía Hugo Álvarez y fíjense que eso solucionó fue muy criticado porque decían que era una barbaridad como iban a pinchar el ojo que esto que el otro pero pero fue fue el origen de todo esto entonces ustedes ven ahí verdad como se hizo eso y este acá es Helmholtz y así como hoy decía Raúl muy bien que nosotros vivimos una era espectacular gracias a al doctor Zinzer en Heidelberg que inventó todos estos instrumentos que estamos viendo en Zetao él tuvo la suerte de que estaba en Viena y le dicen hay un tal Brück que inventó un sistema para mirar el fondo de ojo con unos espejitos pero el sistema ese no funcionaba y Helmholtz inventa el oftalmoscopio y resulta que le escribe se entera a él y se va otra vez a Berlín y Helmholtz le dice mire modestamente le quiero mostrar esto porque me parece que va a servir para mirar el fondo de ojo y lo mira este von Grefe este era el primer oftalmoscopio indirecto por supuesto que ellos veían las periferias mejor que la que vemos nosotros con un oftalmoscopio directo entonces fíjense que él empezó a dibujar esto es un nematode ahí estos atlas están todos por ahí en la biblioteca de los ancestros y todo lo que vemos ahora con las fotografías modernas está todo dibujado todo es increíble ellos tuvieron dice hoy se abrió la oftalmología del mundo hoy nació algo nuevo está la carta que se escribe y fue tan tan increíble que lo primero que hizo porque él se recibió de bachiller a los 15 discúlpenme ya termino Raúl son dos minutos no no pero son cinco minutos porque es hay que rendirle homenaje a estos tipos que murieron a los 40 años de tuberculosis y el tipo hizo todo lo que hizo en esos pocos años entonces a los 15 años fue bachiller y en la facultad dijeron no un tipo con 15 años no puede entrar a la facultad y entonces se fue tres años con Desmarres con Bowman en Londres que era histólogo además de ser patólogo estaba Virchow en pleno era una efervescencia de anatomía patológica y de oftalmología se fue con Desmarres está toda la descripción se hizo amigo de todos ellos y cuando después lo reciben a los 23 años se recibe de médico y a los 25 años toma la cátedra de oftalmología en Berlín en la Sarité de Berlín resulta que lo primero que hace como si fuera ahora vos no hagas eso Raúl envió este aparato a Desmarres y otro a Bowman dice esto es una maravilla y le mandó uno de regalo a nombre de Helmholtz que fue junto con AVE el padre de Carl Zeiss y fueron los dos tipos de la visión de colores de lo otro y junto con con este hombre que es Donders ellos tres en 1952 fundaron la primera sociedad médica que existe 1852 la primera sociedad médica del mundo que fue la sociedad alemana de oftalmología fundada en Heidelberg pero por un holandés y dos alemanes y es la única donde hasta hace poco todos tienen voz y voto mi padre era miembro de eso y tenía voz y voto si nos juntamos todos podemos nombrar a Adrián antes si somos socios presidentes de la sociedad con la fama que tienen los alemanes ¿sí? ¿sí? entonces este bueno y lo que yo lamento es no haber se me ocurrido y le digo a todos a Pablo y a Hugo cuando venga un caso así por favor si hay alguien arriba en el piso de arriba de Zetao con un HRT háganle en ese momento un HRT como sucedió con este paciente hace ya que hacía un mes que teníamos el HRT creo en el 99 un paciente que mandó Ariel Castro de Minas que llevaba 20 días de glaucoma con 50 de presión pero era un canario con una córnea que era como de fierro no tenía edema de córnea y permitió hacer esta imagen la hizo creo que Guillermo en ese momento que hoy está en Boston es muy bandido entonces ve Delgado Luis Delgado 8 de marzo del 99 entonces lo operé le hice una filtrante también la filtrante que que fíjense que el 22 de marzo permitió mantener la córnea clara la presión en 12 y permitió hacer un control de del HRT y fíjense como se levantó miren como está esto chato y como se levantó acá la la línea entonces acá ustedes ven la excavación esa brutal el 8 de marzo y ustedes ven acá ven la excavación el 22 y fíjense que es tecnología con el primer HRA acá ven la y como está la excavación y fíjense acá como se mejoró y fíjense toda la esta era la excavación y acá lo posterior y esta la diferencia se acuerdan que nos daba la diferencia que después seguro los modernos equipos no permiten hacer todo esto pero lo dan todo automatizado y acá ustedes ven también lo anterior lo excavado y lo verde es la mejoría y encima la da el change fíjense que todos los valores cambiaron totalmente en esos pocos días y también fíjense que acá con esta presión prácticamente no hay un capilar es como si apretamos acá los capilares y queda blanco y fíjense después ahí se recuperó la la función capilar eso era lo que yo les quería mostrar son bien cortitos una observación si 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 puede ser que no haya estado pero la excavación cuando llegó lo vio Ariel era del campo del medio del campo ahí en Mariscala puede ser glaucoma de ángulo cerrable no 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 seguro hizo hizo cuestiones eso pero pero el individuo andaba ahí con la visión media pero el hecho objetivo es que hubo una mejoría brutal y yo me permití el lujo de llevarlo a los 150 años de la sociedad demuestro esto pero off the record esto fue así y lo di en alemán pero con títulos en francés 100 entonces dice un indio sudaca viene viene a mostrarle y no tenían ellos HRT porque las universidades allá son tan pobres ahora como la nuestra entonces la facultad en hospitales clínicas de allá no tenían todos el HRT así que quedó quedó ya del Uruguay bueno ahora chao gracias